y David. Primero, no me siento para nada representado por este Parlamento, no me siento representado en la soberanía nacional, no me siento representado por estos escándalos, estas algarabías, estas jaurías que se montan a diario en el Congreso. Hemos visto todos por televisión imágenes tercermundistas y no tan tercermundistas donde en un Parlamento han terminado a puñetazos. Esto va camino de ellos, esto va camino de ellos. Para que aquí somos bastante más educados y bastante más coherentes. No des ideas. No, pero hemos visto en parlamentos de Rusia, hemos visto en parlamentos... En Corea y en países del sudeste asiático. Hemos visto donde terminan unos encima de la mesa de los otros pegándose patadas y puñetazos como barrio bajeros. Totalmente. Como no se calme este clima político, espero que no, espero que no, pero vamos camino de eso. Uno, siguiente reflexión. Al acabar Irene Montero, Batet sí que le ha llamado la atención y le ha pedido que, por favor, hay que moderar el lenguaje. Por eso Cuca empezaba diciendo, no nos vale, no nos es suficiente. Y la ministra de Justicia ha dicho que ningún firmante del pacto contra la violencia de género fomenta la violencia contra las mujeres. O sea, que la parte socialista del gobierno ya se ha desmarcado de estas declaraciones. Poli bueno, poli malo. Exactamente. Entonces, esto no deja de ser los enfrentamientos que hay dentro del gobierno entre las dos partes, la comunista y la socialista, pero la comunista es la que sostiene a la socialista. Indudablemente, como tú estabas diciendo, David. Indudable. Tercera reflexión. Esto no es violencia, Eurico. Se ha quejado la ministra Irene Montero de ayer o antes de ayer la violencia política, porque se le ha dicho a ella lo mismo que su... Ya no sé si es pareja, expareja, yo no sé si está con Pablo Iglesias, si no está con Pablo Iglesias, si viven, si no viven, si conviven... No tengo ni idea. Ni me importa ni me interesa. Pero Pablo Iglesias ha dicho hace bien poco, hace bien poco, hace poco relativamente, cuatro o cinco años, lo mismo contra Ana Botella, por ejemplo, que se ha dicho contra Irene Montero. Entonces, esto es lo del... ¿Es como lo llamaban Marco Jarabe Democrático? No, lo llamaban ellos. Cuando ellos hacían escraches, eran Jarabe Democrático, cuando se hacen a ellos, llaman a 14 guardias civiles para que se pongan en la puerta de su casa.